Si esto fuera como antes, que la vida fuera en paz Pero es mejor soñar Ya no caben los problemas, ahora casi todo es gris Pero es mejor soñar Te regalo este cuento de amor Te regalo el corazón Yo soy la princesa, la del cuento de hadas Que por fin se quiere despertar Y tú eres el héroe de las mil y un batallas Ayúdame que me puedes salvar Quédate en mi cuento de amor Quédate en mi cuento de amor En mi bosque encantado, solo hay un príncipe azul Y creo que eres tú Y si algo aún nos falta Quédate en magia por hacer Quédate en magia por ti Te regalo este cuento de amor Yo soy la princesa, la del cuento de hadas Que por fin se quiere despertar Y tú eres el héroe de las mil y un batallas Y tú eres el héroe de las mil y un batallas Ayúdame que me puedes salvar Ayúdame que me puedes salvar Quédate en mi cuento de amor Quédate en mi cuento de amor Quédate en mi cuento de amor Mira, mami, yo te quiero rezar Te estás, tú estás, tú estás, tú te conoces Y me sigues para saber que me quieres a mí Mira, cuando estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor y sentir Mira, mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Te con todo, todo, todo el corazón Te quiero Te amo, quizás, no quiero Todo mi vida Abrazamos las manos que están entre aquí Pero nada de la consejencia Salvemos de aquí Oh, baby, ¿verdad? Be doing this to me Tanto de saber que ya no eres para mí Tanto de saber que ya no eres para mí Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor y sentir Por sentir tu amor y sentir Por sentir tu amor y sentir No me hagas eso Sabes que te quiero Tanto de corazón Por sentir tu amor y sentir Por sentir tu amor y sentir tu amor Que le interesan Tanto de momento de legendar Diga a mí si tú, si me he hecho algo de la vida y su amor a la vez Tu aventura es más divertida, es un buen peligro Me soñé en mí con una copa y me acento a tu boca Situyendo en un distrito al que no vas conmigo Diga a mí esta noche, desluste en mi coche Que asompañe los mirinos y la belleza y goza ¡Fuera! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si poco conmigo se quieren interponer, tengo cuarto, mujer y fama ¿ve qué es lo que? Yo, yo, yo no me vine. Yo estaba rifandos el cuerpo , te jugué y te saqué los pies . te jugué y te saqué los pies . Yo estaba rifandos el cuerpo , qué saqué los pies . Pongo tu numerito y te saca los pies Manga, 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 manga manga, 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 manga. Ayo yeh, Dickson Woods, el hijo de Dani, la banquera, La risa más sicaria, Frank C. V. El jefe de los controles, wea. Ja, 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 ja. ¡Oh, wea! Venga, 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 venga. El Mayor, wey. Frasa de lo mío con besito en la frente. Y de todo Tam, tamo en Jose, 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 Jose Ruedes de ahí pariseos Tamo en Jose, 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 Jose Ruedes de ahí pariseos Tamo en Jose, 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 Jose Teo, Teo, Teo Tamo en Jose, 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 Jose Teo, Teo, Teo Llego el actor a Toto con mi flow acelerado Siempre estoy ranqueado Tengo una mami chula a mi lado Estoy burlao, yo lo sé Tengo una golpe pa' ponerte a dos, no sé Ruedes de ahí, pariseo Que a mí me sobran siempre los maseo Activo siempre en el meneo Y con tu muelle jugando a puntideo Con tu muelle, con tu muelle Con tu muelle, jugando a puntideo Con tu muelle, con tu muelle Con tu muelle, jugando a puntideo Oseo, 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 oseo Ruedes de ahí, pariseo Oseo, oseo, oseo Ruedes de ahí, pariseo Oseo, 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 oseo Oseo, 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 oseo Te abraza Y vive pendiente a mí Y a lo que estoy bebiendo que me está rellovando Y que de dónde vengo si ando acompañado o qué Si ando solo que la pinta que tengo está a medio virado el polo Diologo, se juntan el jevito y el cocoro Es un disco fino que yo derramándolo Entiende a lo mío, si salgo con lo mío Buscando que me rebeles y me deformas tu lío Hablando se acababa para decir de lo mío Diologo, se juntan el jevito y el cocoro Diologo, se juntan el jevito y el cocoro Diologo, diologo, diologo Di, 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 di Se juntan el jevito y el cocoro Se gusta que el Ejepu de Alcocolo Se gusta que el Ejepu de Alcocolo Se gusta que el Ejepu de Alcocolo Estamos en José, xoxo... Ruede de ahí y Pariseo ¡ zwischen, trabajajajajadate de mis montes! ¡最 고�es como! ¡ sólico!! ¡ 보�anos! ¡ estamos en jose efforts! ¡Wooohhh! Llegó el actor de película mami, me llegaste pariguayo, paloma en bunda de lado, cambelero récord, ve que lo que, wey, Danielon, Rudy Castillo, Zosobrita Music, J.L.M.F. Gracias por ver el video.